Y siguiendo con la información, como pueden darse cuenta esta tarde, me encuentro acompañada por la licenciada María de Lourdes Santiago Cruz, ella es directora de la oficina de defensa del consumidor en la zona Benito Juárez de la Profeco. Muy buenas tardes licenciada y gracias por acompañarnos. Buenas tardes Federina, al contrario, gracias por permitirme compartir la información que traemos. Pues bueno, precisamente viene a compartirnos información muy importante, sobre todo a los y las consumidoras, que ya se acerca el buen fin y como bien lo platicábamos antes de la entrevista, si bien la intención o el objetivo es reactivar la economía, también debe haber pues un órgano que regule y también se fije y ponga los ojos en los consumidores. Así es, bueno, particularmente la Profeco interviene en este buen fin, protegiendo los derechos de la población consumidora y interviniendo ante problemáticas específicas que se puedan generar en los sitios donde la gente acude a realizar sus compras. Para eso se dispone a atender toda la duración del buen fin que va del nueve al veinte de noviembre y vamos a estar vigilantes las servidoras y servidores públicos de nueve de la mañana a nueve de la noche para lograr una cobertura más amplia. En esta ocasión, bueno, el procurador Ricardo Sheffield Padilla dispuso que fuera para protección sanitaria de la población nuestra y de nuestros consumidores y consumidoras que atendemos, que pudiera priorizarse la atención remota. Esto implica que vamos a estar teniendo la recepción de llamadas telefónicas de consumidores que quieran, requieran nuestros servicios. ¿Dónde nos pueden localizar? Vamos a colocar banners informativos en las principales plazas y centros comerciales para que nos puedan localizar vía remota telefónica o a través de los portales y de internet, a través de las herramientas digitales que tiene la Profeco y nosotros vamos a estar atendiendo a través del teléfono del consumidor en el ochocientos cuatro seis ocho ochenta y siete veintidós y en los teléfonos en Oaxaca nueve cincuenta y uno cincuenta y uno tres cuarenta y uno cuarenta y uno y nueve cincuenta y uno cincuenta y uno tres trece noventa y nueve. Ahí vamos a estar atendiendo las llamadas, la solicitud de asesoría acompañando a los consumidores y en todo caso, si no se resuelven los problemas con nuestra intervención telefónica, también van a haber brigadas que acudan a los lugares en el sitio, solamente en aquellos casos cuando de manera telefónica no se no se logre la conciliación. Estas brigadas van a ser itinerantes, vamos a estar cerca de las áreas, evitando la aglomeración y acudiendo al llamado de los consumidores. Para ello sí es importante comentarte que los proveedores deben saber que vamos a estar vigilantes en la protección de los derechos de las personas en su calidad de consumidoras porque, bueno, generalmente en esta época necesitamos que haya garantía de que las ofertas anunciadas se cumplan, que la publicidad no sea engañosa y que los precios también exhibidos, las condiciones de la venta, pues se cumplan a los consumidores. En todo caso, protegemos el derecho a la información para que podamos elegir libremente dónde consumir y en caso de que haya algún incumplimiento, pues vamos a intervenir, el consumidor se va a molestar y nos va a buscar y tenemos la obligación de responder en la protección de sus derechos. Claro, aquí también hay algo importante, ¿no? Que es hacer algunas recomendaciones a los consumidores, a las consumidoras, en este caso, ¿cuáles serían algunas de ellas? Bueno, mira, como recomendación es importante saber que necesitamos ejercer un consumo responsable, informado para poder decidir mejor. ¿Informado en qué sentido? Que vayamos a un establecimiento comercial o que compremos en línea, pero en lugar que sí exista, es decir, en el comercio formal, donde haya un proveedor a donde podamos nosotros emplazarlo en caso de incumplimiento, que esté localizable, que sea confiable, que nosotros podamos saber dónde llegar a defender al consumidor, tanto en línea como de manera física. Y además que también comparar precios, ¿no? Muchas veces entre un establecimiento y otro, un mismo producto puede tener una variación considerable cuando se trata, por ejemplo, de electrodomésticos. Ahora, por ejemplo, lo que más se vende en esta época, tradicionalmente se ha vendido las pantallas, ¿no? De LED. Entonces, sí pueden los consumidores tener información de cuánto cuesta en una tienda y otra. Y por eso, nosotros ponemos a disposición la plataforma de quiénes, quiénes, los precios, donde hay más de 15 mil productos encuestados con precios actualizados y que pueden ser, pues, la guía de los consumidores. Y también solicitar notas de venta, garantías, sellarlas, darse su tiempo para que al final, cuando estemos pagando en la caja, abrir el producto, revisar lo que nos los entreguen en buenas condiciones y que nos sellen la garantía, guardar la nota de venta para que sepamos nosotros qué hacer en caso de que un producto nos salga mal. Y también, pues, evitar las compras compulsivas, lo innecesario o lo que nos puede endeudar de tal manera que pueda significar después un descalabro económico. O sea, es decir, si podemos adquirir deudas, hay promociones y ofertas que son a meses sin intereses a través de las tarjetas, pero hay que tener cuidado de no entrogarnos de más después, tener un problema por no poder responder a esos compromisos. Eso es parte de las recomendaciones que les hacemos a los consumidores. Perfecto. María, pues, te agradecemos mucho esta información que has brindado, que desde luego que va a ser de muchísima utilidad para las personas que nos están viendo en estos momentos, sobre todo para tener presente que, bueno, la Profeco va a tener este operativo respecto al buen fin. No me queda más que agradecerte muchísimo tu visita y la información que nos has compartido esta tarde. Muchas gracias a ti, Evelyn. Estamos para servirles. Vamos a seguir con la información. ¡Gracias!